Ah, bueno, míralo, vamos a iniciar ya este 2 de mayo lo que es la Escuela Municipal de Natación. Estamos retomando este proyecto después de un tiempo que las albercas estuvieron ahí descansando por darles mantenimiento. Entonces, este 2 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, iniciamos en tres lugares, los que son los cursos para aquellos niños jóvenes que quieran estar participando, es principiantes, semivanzados, avanzados y lo que ya son de competencia. Y vamos a empezar en tres albercas, lo que es el Centro Acuático Vía, que es un centro, una alberca muy profesional, semiolímpica. Tenemos lo que es la alberca que está en la área deportiva también, que es otra semiolímpica de la Benito Juárez. Y también tenemos lo que es la Margarita Maza de Juárez, que está acá en la Colonia Buenavista. En estos tres lugares vamos a estar nosotros dando los cursos de natación. La intención de esto, bueno, es seguir preparando a nuestros jóvenes para las próximas olimpiadas, ya que estamos terminando la etapa del ciclo pasado y ahora ya vamos a empezar, pero queremos empezar desde mayo para seguir preparando a todos nuestros jóvenes.